¿Cuál es el sector de la demanda de los ciudadanos y las administraciones se hacen eco de esas demandas? Bueno, el sector está evolucionando mucho porque evoluciona la demanda de los ciudadanos y las administraciones se hacen eco de esas demandas y van a regular, yo creo que de manera bastante intensa en los próximos años. Va a haber regulación en cuanto a la certificación de los productos, es decir, cada vez más se va a normalizar que los propios productos se consuman materiales reciclados, que los materiales y los productos sean fabricados de manera más eficiente y eso yo creo que lo vamos a ver en todos los sectores en los próximos años. Va a haber demandas con respecto a las certificaciones no solo del producto sino también de los procesos aunque se fabrican esos productos y yo creo que lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo en algunos países es que las administraciones van a incluir cada vez más requisitos de ecoeficiencia en las licitaciones públicas. Es decir, cuando alguien quiera comprar un contenedor pues se asegurará de que el contenedor está fabricado cumpliendo con todos los criterios pues porque se va a exigir en la propia licitación. ¿Y el papel de Contenur? Pues como empresa líder en nuestro sector que somos, nuestro papel consiste en tratar de ayudar a difundir todas estas buenas prácticas que estamos haciendo para que sirvan de ejemplo también para otras empresas pero evidentemente también adaptarnos a todas las demandas que va habiendo por parte de la sociedad.